Santiago Apoala te invita a que vengas a disfrutar de sus cascadas, de sus cabañas, de su ecoturismo, paseo de bicicleta, aquí en la Mixteca Alta Tú vienes hacia Asunción o Chistán, le agarras el transporte de una hora y media más o menos, 40 kilómetros de recorrido Y te lleva a este paraíso hermoso que cuenta con esta carretera pavimentada Buenas tardes, amigas y amigos, hermanas y hermanos Queremos compartir con ustedes que nos encontramos en el municipio de Santiago Apoala Uno de los 76 municipios del distrito 02 con cabecera Ente Piclán de Flores Magón Y uno de los 133 municipios del estado de Oaxaca que ha sido beneficiado con el proyecto de pavimentación a cabeceras municipales Queremos compartir con ustedes este logro que de manera conjunta hemos logrado entre la Cámara de Diputados, el Gobierno de la República y la comunidad ¿Por qué? Porque es la comunidad quien ha hecho este trabajo con sus propias manos Hemos enviado el recurso de manera directa a los municipios porque así nos lo ha pedido nuestro Presidente de la República Quien priorizó en el presupuesto de egreso de la Federación que envió a la Cámara de Diputados Por eso quiero decirles que esta comunidad está muy contenta porque por muchos años lucharon Estuvieron caminando para lograr al menos un kilómetro de pavimentación sin éxito Y hoy van a tener todo el pavimento que se requiere para conectar a su cabecera municipal Y pues esto hay que decirlo, hay que comentarlo porque los adversarios políticos quieren descalificar a nuestro gobierno Porque hoy tenemos un gobierno que ha pensado más en la gente, en su pueblo Y prueba de ello es que hoy le ha dado todo el poder al pueblo para que ejerza este presupuesto Y estos son los resultados, un camino de calidad, un camino que por muchos años sobre todo las comunidades estuvieron esperando Hoy hay empleo, hoy hay movimiento económico en nuestros pueblos Agradecerle al Presidente de la República, agradecerle a nuestro hermano Adelfo Regino Montes Quien ha dado seguimiento puntual a este proyecto, sobre todo porque se trata de nuestras comunidades indígenas Pues muchas gracias y les enviamos un fraterno saludo desde Santiago a Guadalajara ¡Gracias! 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 La, 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 la... I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight La, 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 la... 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 La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... 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 I'll send them all heart covered as a gift And hope that you'll take it into her side I'll send them all heart covered as a gift I'll send them all heart covered as a gift And hope that you'll take it into her side I'll send them all heart covered as a gift I'll send them all heart covered as a gift Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.